Tony Stark trabajó con Bill Gates en el MCU. En Iron Man 1 muestran una recopilación de la vida de Tony Stark. Entre esas imágenes hay una en la que aparece Tony Stark y Bill Gates construyendo computadoras. De hecho, la foto sí existe, pero en vez de Tony Stark está Paul Allen, quien es el cofundador de Microsoft y amigo de la infancia de Bill Gates.